¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por visitar mi canal. Yo soy Pora Cocina y el día de hoy les quiero enseñar cómo hacer estos deliciosos chocolates rellenos de menta. Me encanta la combinación de menta con chocolate, creo que es de mis cosas favoritas. Estos dulces o chocolates se llaman Peppermint Patties en inglés y la verdad es que son súper fáciles de hacer, no necesitan un horno, no necesitan nada como muy complicado de conseguir. Entonces vamos a hacer esta receta fácil y con esta doy por inaugurada las recetas de Navidad, que ya sé que falta mucho pero quiero que me dé tiempo de pasarles un montón de cosas deliciosas para preparar en Navidad. Entonces vamos a empezar con esta riquísima receta. Necesitamos media taza de leche condensada, dos tazas de azúcar glass, tres cuartos de cucharadita de extracto de menta, 300 gramos de chocolate y seis dulces de menta. Vamos a combinar la leche condensada con el azúcar glass que vamos a cernir y vamos a comenzar a mezclar primero con una cuchara y después con las manos hasta obtener una masa. Le vamos a añadir el extracto de menta y vamos a continuar amasando. Cuando tengamos una masa que ya esté unida y se pegue entre sí, la vamos a poner en una bolsita. Yo utilizo de las compostables y la vamos a llevar al refrigerador por por lo menos una hora. Pasado ese tiempo vamos a poner un poco de azúcar glass en nuestra superficie de trabajo y la vamos a extender con un rodillo para darle el grosor que queramos. Deben de quedar un poco delgaditas porque todavía llevan una capa de chocolate y el sabor de menta es bastante fuerte. Las vamos a cortar con un cortagalletas, unas figuras redonditas y las vamos a poner a secar en una charola por unos 15 minutos. Aquí tengo mi chocolate y voy a poner a derretir a baño María dos terceras partes, mientras que la otra tercera parte la voy a picar muy finamente. Esto es para temperar fácilmente el chocolate y que se endurezca a temperatura ambiente y no tengamos después un chocolate muy derretido. Además mis dulces de menta los voy a aplastar con un rodillo para formar un polvito. Ya que está bien derretida mi tercera parte de chocolate la voy a retirar del fuego, le voy a añadir el chocolate picado y lo voy a batir muy rápidamente para que se derrita con el calor residual y además me baje la temperatura de mi chocolate. Después vamos a trabajar rápido antes de que se endurezca poniendo una pastillita de menta en el chocolate y después con un tenedor le hacemos de esta forma para quitar el exceso y lo pasamos al papel encerado. Si desean aquí le pueden poner el polvito de dulces de menta, estos son opcionales, si no se los quieren poner está bien. Continuamos con el resto de las pastillitas de menta y del chocolate y después los vamos a dejar que se endurezca a temperatura ambiente. Así que quedaron nuestros peppermint patties, son una delicia. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like a este video, denle click también a la campanita si están viendo esto en YouTube para que les avise cada que suba un video nuevo. Visiten polacocina.com